Para este segundo ejercicio, vamos a integrar el crecimiento del regla 1, ¿ok? Entonces, dice, demuestre por intuición matemática. A, 0, 0, 1, A, 0, 0, 1, A, va a ser igual a la matriz A. Y esto va a pertenecer claramente a las matrices con números reales de la fórmula de 3 por 3. Por lo tanto, tienen que demostrar que A elevado a Y es igual a la décima. Bueno, y esto claramente es para todos los números naturales pertenecientes a ella. Bien, si se acuerdan, para demostrar que la reducción tendría que hacer, o sea, demostrar que era valido por el primer elemento de 1, demostrar que era valido para, o sea, asumir que parque para un elemento tenésimo, o cadésimo cualquiera, entonces, si eso ocurría, en consecuencia, para el elemento K más 1 también tiene que ser valido. ¿Ya? Parte importante. Cuando eso trae una expresión inicial, entonces digo N igual a 1, N igual a K, o N igual a K más 1, esto no es inducción. Inducción es, con paciencia, hacer paso a paso y demostrarlo lógicamente. Esto es simplemente tomarlo, transfirirlo. ¿Ok? Así que me hayan cuidado con eso. Ya, entonces te mostremos, primera parte, o parte, por demostrar que A sub N es igual a esta maqueta que tenemos acá, para un N igual a 1. Entonces, en efecto, si vengo a la B1, tengo que A está en el lado 1, ¿cierto? Y eso tiene que ser igual a esto que tenemos acá, es decir, ahora vamos a la B1. A elevado a 1, por 1, por A elevado a 1, menos 1, por 1, por A elevado a 1, menos 2. A elevado a 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 1, menos 2. lo cual finalmente nos da que vale 1 esto entonces es 0 0 por esto finalmente nos da que este elemento vale 0 este elemento vale 1 esto vale 1 1 listo entonces finalmente nos queda de esta forma si ustedes revisan cuanto valía de la matriz A A elevado a 1 es A y al aplicar la forma de introducción es exactamente la misma esta es una cosa casa ok entonces ustedes dicen finalmente por lo tanto f de n que va a ser la de igualdad que nosotros estamos dando un tanto es verdadero para n igual a 1 ¿ya? ok y esa es la primera parte por la cual que se encuentra mucho contagio pero hay que hacer el segundo yo les decía que yo tengo que demostrar que es valio para cualquier K décimo o cualquier elemento K décimo es decir supongamos que f de n n si la función o igualdad que estamos a nuestra es verdadero para un n igual a K ok en efecto este de K va a ser que A elevado a K tiene que ser igual a mi cosa reemplazo el h por el K A por K K por A elevado a K menos 1 K por K menos 1 bien 2 por A elevado a K menos 2 0 A elevado a K K por A elevado a K menos 1 0 0 y A elevado a K ok ese es el que puede ser que se nos hace a nosotros decimos esto yo lo suponía esto va a ser verdadero para mi entonces por lo tanto f de n cuando n es igual a K es verdadero en este caso ahora bien la tercera parte es la tesis de intrusión esto voy a decir que se me informa con la hipótesis que yo considero la verdadera entonces tengo que montar la tesis la hipótesis también tengo acá y la tesis lo que voy a tener que montar ahora por lo tanto por preguntar entonces que f de n es el gradero para un n igual K más 1 ya entonces que tengo que montar que f de K más 1 es decir que a elevado a K más 1 es igual a que o sea A elevado a K más 1 por K más 1 por A por K más 1 por K dividido en 2 por A elevado a K menos 1 por 0 A elevado a K más 1 por K más 1 por A elevado a K 0 0 y A elevado a K más 1 perfecto esto es lo que tengo que montar y como se muestra en función de la hipótesis de inducción por lo tanto partimos A elevado a K más 1 es lo mismo que A elevado a por A elevado a 1 ¿cierto? A elevado a K según la hipótesis de inducción es esto entonces nosotros decimos aplicando hipótesis de inducción ok eso nosotros lo aplicamos nos va a quedar esto así para entrar acá por si acaso hay que decir que aparece en el IAC que subió con la O de la matriz para que lo lo puedan revisar por K K menos 1 sobre 2 por A K menos 2 0 A elevado por A por K por A elevado a K menos 1 0 0 y A elevado a K y eso que es este elemento que es el multiplicado por A multiplicado por A ¿y cuánto era A? me digo aquí 0 0 0 0 1 A 0 y 0 1 A ok en este caso multiplicamos dos elementos que se son como 3 y por qué entre 3 por 3 y entre 3 por 3 en consecuencia el M de la H es igual a la N de la K tanto somos formables en consecuencia partimos ¿qué elementos que se nos va a dar? recuerden me da este elemento por este después el elemento del segundo elemento de la primera final por el segundo elemento de la primera columna entonces A elevado a K por A es A elevado a K menos 1 K por A elevado a K menos 1 por 0 es 0 y este corcho de K por 0 también es 0 así que no nos multiplicamos ahora para el segundo elemento A elevado a K por 1 es A elevado a K y K por A elevado a K menos 1 por A es más K por A elevado a K y este corcho de K por 0 es 0 ok ahora para el tercer elemento A elevado a K por 0 es 0 K por A elevado a K menos 1 por 1 solamente K por A elevado a K menos 1 más y ahora este corcho por A entonces sería K por K menos 1 dividiendo por A elevado a K menos 1 bien ahora bajamos a la segunda pina en consecuencia también bajamos a K en la segunda pina 0 por A es 0 A elevado a K por 0 es 0 y K por A elevado a K menos 1 por 0 es 0 es 0 ahora por A elevado a K por A elevado a K es 0 A elevado a K más 1 A elevado a K por A elevado a K por A elevado a K A elevado a K por A elevado a K más 1 A elevado a K a elevado a K por K 逆 a K al final K A elevado a K por uno, más K por A elevado a K, ahí está. Y finalmente la cosa de la siguiente es 0, 0 y elevado a K, entonces 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0. Y elevado a K por A es A elevado a K. Acá solamente elevado a K por 0, pero el común da puede pasar un número, este ponente, este ponente, este ponente, este ponente, este ponente, este 0. Luego para la segunda, 0 por 1 es 0, 0 por A es 0 y 0 es 0. Y para el último evento del A sub 3 es 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0 y elevado a K por A es A elevado a K por 1. ¿Ok? Bien. Agotemos la partida. Seguimos en el punto 3. Entonces, esta es 15. ¿Qué es entonces? A elevado a K más 1, más. Factorizamos por A elevado a K. A elevado a K por 1 más K. Acá, factorizamos por A elevado a K más 1. Factorizamos por A elevado a K. Y nos queda esto más esto. Subamos acá. 2 por A elevado a K. 2 por A elevado a K. 1, 2 por A elevado a K. por K. Y al estar totalmente multiplicado por K, entonces nos queda 2K más K al cuadrado menos K, partido por 2. Entonces queda K al cuadrado más K, que es el mismo que K, por K más 1, son de 2. Con su cromento, lo dejamos como K con K más 1, son de 2. Al recente, hay en el lado al K más 1, acá se utilizan por área baja, nos queda K más 1, 0, 0, bien llevado a K más 1. En consecuencia, esta matriz es exactamente igual a esta matriz, por lo tanto, voy a decir entonces, que Fn es verdadero para N igual a K más 1. En consecuencia, por 1, 2, y 3, el Fn es verdadero para todo N perteneciente a los naturales. Y al final, si está ahí, que no se va a dar la matriz, no se va a dar la matriz, aunque por eso no le van a dar la matriz tampoco. Pero esa es la forma. Entonces, ahora lo que hemos visto son dos ejercicios básicos de álgela para que ustedes se puedan invitarse volviendo con la operatoria, manejando la función traza, y más adelante, presidente Pórum, veremos los temas de determinante, y también cómo determinar la inversión de la matriz para cualquier tipo de matriz cuadrada. Por algo que hago con esto. Así que nos vemos en la próxima. Y recuerden, sugiéranse al canal de Youtube, Proyecto Futuro, y también estén atentos a la plataforma 1, donde se subirán estas mismas clases. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.